Corre dentro, muy dentro Una corriente que no puede parar Hay un río que corre dentro, muy dentro Pero está desafinado Es la verdad de su familia, su historia Y su verdad ¿Qué pasó, Batero? ¿No escuchó la desafinada tan berraca que se metió Cantero? Sí, es que esa parte es bien jodida Menos mal que existe el autotum para poder corregir las cagaditas a este Pues entonces cante usted, Batero Pero por favor, marque y lleve constante el pulso de la batería Que me desconcentre, mamá Usted lo que necesita son unas clases de canto, viejito Usted lo que necesita es un metrónomo Hay un río que corre dentro, muy dentro Cantero Son las 8 y 33, te estamos esperando para ensayar Guitarro, loquito, ¿usted qué es aquí? La puerta estaba abierta Estamos con Batero en la sala esperándote para el ensayo Más bien, muévete Vamos Oiga, Guitarro, ¿qué es la vuelta con Cantero? No, fue que se levantó un poquito tarde Pero ya se está listando No, pues, ¿qué hacemos con la diva del grupo? Debe estar allá haciéndose el bikini Vamos a darle ¡Un, dos, tres, cuatro! Pero me lo dejaste un minutico, eso no se demora Que ya vienen y que nada ¡Un, dos, tres, cuatro! Buenísimo, muchachos Esto está sonando del carajo No podemos esperar siempre a que se haga el bikini, hermano ¿Qué hacemos con el macho alfa del grupo? Le recuerdo, Batero Que cada instrumento es una pieza fundamental en este rompecabezas llamado grupo No, pues, Cantero el filósofo Más bien, déjese de analogías chimbas y póngase a cantar Hola, Guitarro, ¿Batero está? Hola, preciosa, sí, aquí estoy Guitarro, ábrele Puerta abierta No considero prudente que en medio de una pandemia dejemos entrar a esta vieja aquí ¡Esto es siempre tan sobreactuado! ¡No puedes entrar! ¡Tráese el coronavirus! ¡Ay, Cantero! Guitarro tiene razón Pareces una vieja histérica ¿Cómo así que una vieja histérica? ¡Ay, Cantero, cálmate! Batero, Batero, no, 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 el COVID-19 ¡No mueve! ¡Ah! 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 ¿Qué cocinas? Berenjenas, es que soy vegetariano Está deli Uy, pero si es la vieja histérica Aunque, ¿sabes? Así, histérica y todo, tienes un aire sexy ¿Qué haces? Batero puede llegar en cualquier momento Ustedes dos se parecen tanto a Batero Que siento que no le estoy siendo infiel Sí, la verdad es que tenemos facciones muy parecidas Tu sensatez me encanta ¿Y tu sensibilidad? Me excita ¿Qué te pasa, Batero? ¿Qué pasa, Cantero? Tuve una pesadilla Soñé que me engañabas con un baterista Ay, qué tonto eres Tú también tocas la batería Javi cять Figaltas sonします Uy, los bonos Mamá Uy, los openly Gracias por ver el video.